¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de solubilidad. El enunciado del problema lo tienes en la descripción del vídeo. Dice lo siguiente. Observa la curva de solubilidad del sulfato de cobre hidratado en la gráfica y responde a las siguientes cuestiones. Bien, antes de responder nada, debemos saber dónde está el sulfato de cobre hidratado. Nos vamos a la gráfica. Sulfato de cobre hidratado. Lo tenemos en esta curva de color, aquí, más o menos rojo. Rojo no muy potente, pero rojo. Sulfato de cobre hidratado. Vamos a poner la forma del sulfato de cobre, aunque no es necesaria, pero así no escribiremos tanto. CUS4, sulfato de cobre 2. Bien, ya hemos identificado el sulfato de cobre hidratado. Todo lo demás no nos interesa. Solo nos interesa esta curva. Veamos qué nos dice. Apartado A, Leo. Pregunta. ¿Cuál es la solubilidad del sulfato de cobre hidratado a 0 grados y a 90 grados? ¿Vale? ¿Dónde está la solubilidad? Pues la solubilidad la tenemos en el eje vertical de la gráfica y corresponde a los gramos de esa sustancia, gramos de soluto, en este caso sulfato de cobre hidratado, que podemos disolver en cada 100 gramos de agua. Evidentemente, si nos fijamos en la gráfica, la solubilidad va aumentando conforme calentamos, aumenta conforme aumenta la temperatura. Por tanto, para una misma cantidad de agua, una misma cantidad disolvente, conforme calentamos podemos disolver mayor cantidad de soluto, mayor cantidad de sulfato de cobre hidratado. Vamos a ver las temperaturas a las que nos piden la solubilidad. A 0 grados, nos vamos a la gráfica, 0 grados centígrados, que lo tenemos en el eje horizontal, y buscamos hacia arriba, hacia la vertical, hasta cortar exactamente con la curva que nosotros tenemos identificada, perteneciente al sulfato de cobre hidratado. El corte está un poquito por debajo del 20, cada cuadrito son 2 gramos, y por lo tanto vamos a poner un 18. Es decir, la solubilidad a 0 grados centígrados sería, si cogemos 100 gramos de agua, pues podríamos de esta sustancia llamada sulfato de cobre hidratado, disolver como máximo 18 gramos de PUSO4, como máximo 18. Si nos pasamos más allá de 18, los 18 se disuelven perfectamente, desaparecerían de mi vista, pero el exceso quedaría en forma sólida en el fondo del vaso. Calentemos. Calentamos hasta los 90 grados. Vamos a poner aquí solubilidad a 90 grados centígrados. Vamos de nuevo a la gráfica. 90, aunque no esté marcado, lo tenemos en el último punto. Subimos en vertical hasta cortar exactamente con la curva que nos interesa, que es el sulfato de cobre hidratado. Una vez lo tenemos, fíjate, está 2 cuadritos por encima del... nos vamos hacia la izquierda del 70. Aquí a la izquierda tengo el 70 entre el 60 y el 80. Lo tenemos dos cuadritos por encima y por tanto vamos a poner un 74. 74. Aquí tenemos el 74. 74 gramos de esa sustancia. Sulfato de cobre en cada 100 gramos de agua. Evidentemente, fíjate que ha subido muchísimo. Desde 0 grados. Hemos calentado 90 grados y de poder disolver 18 gramos, ahora, cuando el agua la tenemos más caliente, podemos disolver más, muchísimo más. Podemos disolver 74. Vale. Con estos datos vamos a hacer el apartado B. En el apartado B me dice ¿Qué masa de cristales de sulfato de cobre hidratado? Seguimos con la misma sustancia. Si una disolución es saturada en 100 gramos de agua, perfecto, porque así podemos usar los datos de la solubilidad que nos dan por cada 100 gramos de agua. Si esos 100 gramos de agua se enfrían desde los 90 hasta los 0 grados. Es decir, vamos a hacer como siempre nuestro dibujo, nuestro vaso, lo tenemos a 90 grados. Hacemos una disolución saturada y vamos a ver, suponiendo que tenemos 100 gramos de agua, tal y como nos dice el apartado B, vamos a poner aquí 100 gramos de agua, ¿Qué cantidad puedo disolver de sulfato de cobre? Nos vamos a la solubilidad que tenemos en el apartado A, aquí a la derecha, y vemos que a 90 grados puedo disolver 74 gramos de sulfato de cobre. Por tanto, disueltos dentro del agua, debo poner 74 gramos para que esté saturada. Si pongo más, no me hace falta poner más. Estaría sobresaturada con 74, ya está saturada. Aunque no tengo todavía nada, ninguna partícula en el fondo. Sí que caerá parte de ese sulfato de cobre al fondo si enfriamos, porque ahora, conforme la temperatura disminuye, la solubilidad también disminuye. Es decir, conforme bajamos la temperatura, para la misma cantidad disolvente, es decir, seguimos teniendo 100 gramos de agua, no cabe la misma cantidad de soluto. Ahora la temperatura es de 0 grados centígrados. Evidentemente, si la teníamos saturada a 90 grados, más saturada todavía está a 0 grados. ¿Cuánto puedo disolver a 0 grados centígrados? Nos vamos al apartado A, a 0 grados centígrados, lo estamos marcando en azul, puedo disolver 18 gramos de sulfato de cobre. Lo cual significa que dentro del agua únicamente puedo tener 18 gramos de sulfato de cobre. Dentro del agua me refiero disueltos, porque en total habíamos puesto 74. 74 gramos de sulfato de cobre es el total que tenemos dentro de los 100 gramos de agua. Claro, si tengo 18 disueltos, el resto lo tengo en forma de cristales en el fondo. ¿Cuánto ha precipitado en el fondo? ¿Cuál es la masa de cristales de sulfato de cobre que cae en el fondo? Pues la resta entre el total, que son 74 gramos, le resto lo que tengo disuelto dentro del líquido, 74 menos 18, pues precipitan 56 gramos de esta sustancia en forma sólida, sólidos en el fondo. Estos los tengo en el fondo porque no se disuelven. Evidentemente, si vuelvo a calentar, se vuelven a disolver. Vamos a hacer el último apartado, que es el apartado C. Me pregunta, ¿a qué temperatura tiene el sulfato de cobre una solubilidad de 50 por cada 100 gramos de agua? Vamos a hacerlo aquí a la izquierda, nos cabe. Ahora nos dan la solubilidad. La solubilidad, la vamos a apuntar, ese va a ser, tal y como nos dice el enunciado, 50 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de agua. Esta es mi solubilidad. La solubilidad, evidentemente, hemos dicho que depende de la temperatura y es lo que no conozco. Bien, ¿dónde tengo la solubilidad? En la gráfica, en la eje vertical, y es un 50. Nos vamos al eje vertical, buscamos el 50, lo tengo aquí entre el 40 y el 60, aquí tengo la solubilidad, y buscamos la temperatura. Nos vamos hacia la derecha, más o menos, no nos salgamos de la línea, aquí en la pantalla es un poco complicado hacerlo, pero nos buscamos el corte. El corte, más o menos, me he ido un poquito hacia abajo, más o menos, por aquí. Se ve mal en la pantalla, pero creo que nos llega a 70, porque buscamos el corte, bajamos, y está un par de cuadritos por debajo del 70. Fíjate, aquí estaría el 65, y más o menos, vamos a ponerle un 67, pues 68 grados, aproximadamente, porque es difícil verlo en la pantalla, en el papel se ve bastante mejor, pero más o menos, yo creo que el procedimiento lo has pillado. Cualquier duda, en los comentarios. Dejamos aquí el problema. Venga, al lío.